Quiero tirarme así tipo chapuzón, ¿viste? El vidate, está genial el agua, mirá lo que es. Hay gente, vos no sé si notás. Sí, estoy viendo. Hay algunos mañanos en los escritines, un señor, en cualquier momento me ves a mí, ¿eh? Y yo creo que te toca el chapuzón. Olvidate, cuando vos me digas, me ves el... Ok, yo me meto ahí, ¿eh? Una corrida, lo que pasa es que no va a quedar muy tinda la filmación. Y vas a tener que empezar a chequear el tema de la temperatura del agua, ¿viste? Como es esto, ¿no? Sí, ¿no? Alguna que otra mañana. Claro. Pero tengo más miedo a verme corriendo de espalda. Mariana, bueno, contame ahí qué onda. Veo gente, veo mucho vientito también. ¿Puede ser que esté ventoso? Está un poco ventoso, es verdad, pero yo estoy acá resguardada, porque estoy resguardada al lado de la Castilla. Ah, de la Castilla. Y de dos hombres, que son los que nos cuidan todas las mañanas, todas las tardes, todos los días de verano. Ah, muy bien. Claro, estás en el mangrullo de los guardavidas. Pero olvídate, estoy acá, por eso estamos bárbaras. Buenísimo. ¿Y con quién estás ahí? A ver, contame. Y entonces ahora, ¿con quién estoy? Ya le paso el teléfono a él y te habla él. ¿Te presenta él? Bueno, dale. A ver. Hola, Maru, buenos días. Buen día. ¿Con quién hablo? Con unos guardavidas, Lucas. Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Bueno, ¿cómo es esto de arrancar la mañana tempranito en la playa, observando el mar? ¿Qué bandera clavaron hoy? Y mirá, hoy se clavó peligroso, porque hay mucho viento, hay un poco de deriva. No te diría que está roto, ni que hay muchos pozos, pero tampoco hay ola. Y para los chiquitos, quizás, los chupones y demás, nos solía clavar la peligroso. Bien, peligroso. Para que nadie se anime mucho. Ahí está. Tiene un porqué, ¿no? El color de la bandera que cada guardavida elige a criterio todas las mañanas cuando va a la playa. Por eso mismo, porque la gente ve que está divino y si le llevas a poner la celeste, se mete todo el mundo lejos, ¿no? Y se te van. No, sí, se confían muchísimo. Claro, pero la gente hace caso, me dijeron ayer, a las indicaciones de los guardavidas. Obvio, obvio, obvio. Obvio, no, no, sí, ni hablar, ni hablar. Por suerte, sí. Y nada, todos bien, todos con cuidado, todos mirando a sus chiquitos. La verdad que muy bien. Buenísimo, entonces, que la gente haga caso, porque así pasan todos mejor la temporada. Ayer nos contaban que hubo un día de mucho banco y de mucha rompiente, que hubo gente que se luxó hombros, gente que se ha caído en la orilla, ¿no? Porque no resiste la fuerza de la ola. El día jueves, con el calorazo que hubo, también había olas orilleras, con fuerza, la verdad, así que también a chicos o personas más grandes que capaz estás disfrutando en la orilla, te dormiste un poquito. Y ya. Vino rápido la ola y terminaste en la arena. Es verdad, como esos videos que vemos en TikTok de gente que no se puede levantar en la orilla, ¿viste? Ahí está, de eso. Parecido. Así que nada, también, ¿viste? Siempre atento a ver si una señora o un señor se cae o mismo que no se pueda levantar. Claro, sí, sí, sí. Hay que estar mirando a tope. Bien. ¿Cuál es la mejor hora para vos para ir a la playa, Lucas? Así si tuvieras que darle un consejo a la gente. Sí, la mañana. La mañana, me parece. La mañana, bien. La mañana, que es cuando el viento está más tranquilo. Acá en Pinas, casi siempre después del mediodía, una de la tarde, aumenta el viento. Y creo que de mañana es cuando menos gente hay, el mar está más glas, digamos, más tranquilo. Bien. Es la mejor hora, me parece. Y el sol no está tan fuerte, así que se puede disfrutar un poco mejor, creo. ¿Qué horario tienen de cobertura ustedes? Nosotros, municipales, arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 19 horas. Bien. Buenísimo. Y están a lo largo de los 22 kilómetros de costa. Exacto. Entre privados y municipales. Bien. Se van así como variando un poco. Y cubren y protegen a toda la gente que va al mar. Buenísimo, Lucas. Te dejamos a vos y a tu compañero que sigan trabajando y cuidando a la gente. Dale, dale, Maru. Muchas gracias. A vos, a tu notera, que vamos a ver si se mete o no. Sí, chicos, tienen que hacerla, probar el mar. Todavía no se dio el primer chapuzón del 23, ¿no es así? Uy, bueno. Bueno, le atamos un torpeo a la espalda y al agua. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Buen día. Adiós. Chau, chau. Bueno, Lucas, guardavidas, ahí estamos en la bajada de, decinos la dirección, Mariana. Martín Pescador, sí, Martín Pescador y, bueno, Martín Pescador, Avenida del Mar, claro. Claro, Martín Pescador y Avenida del Mar, buenísimo. Claro, tal cual. Es la mejor playa, es mi playa, ¿eh? ¿Vos sabés que también es la mía, Mariana? Es mi playa, la mía con la de Cele, venimos siempre. Bajamos en el mismo barrio y, claro, nos queda ahí derecho Martín Pescador. Claro, tal cual, sí, totalmente. Aparte tiene ese techito ahí que nos da sombra, pues a mí me gusta el sol, a mi amiga la sombra. Mirá vos, sí, sí. Aprovecho la salud, a Cele. A Cele, que es tu compañera de playa. Mariana, nos encontramos en un ratito. Gracias.